No me importa saber, yo me sigo el primero que tus labios preso y te digo que quiero contigo. No me importa saber, yo me sigo el primero que tus labios preso y te digo que quiero contigo. No me importa saber, yo me sigo el primero que tus labios preso y te digo que quiero contigo. No me importa saber, yo me sigo el primero que tus labios preso y te digo que quiero contigo. No me importa saber, yo me sigo el primero que tus labios preso y te digo que quiero contigo. No me importa saber, yo me sigo el primero que tus labios preso y te digo que quiero contigo. No me importa saber, yo me sigo el primero que tus labios preso y te digo que quiero contigo. No me importa saber, yo me sigo el primero que tus labios preso y te digo que quiero contigo.